¡Buenas! ¡Justo pique en vivo! ¡Buena, profe! ¡Justo me pusiste a grabar! ¡Pique en vivo, pique en vivo! Enrolla para el lado, viejo. A mí igual me venían mandando unos tirones. Eso era, eran piques, no eran en río. Grabando, profe, grabando. ¡Pique en vivo, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rápido, rápido! ¡Ya listo! ¡Ya! ¡Buena, profe! ¡Aquí falta un... ¡Cojo! ¡Cojo! ¡Aquí falta un... ¿Cómo se llama? ¡Un chinguillo! ¿Aquí va a tener que calzarlo, entonces? ¡Cojo! ¡Cojo, cojo, cojo! ¡No, lo cagaste o loco, profe? ¿Aquí lo va a sacar todavía? ¡Disfúetelo, disfrúetelo un poquito! ¡Disfúetelo un poquito! ¡Ya! Yo voy a cambiar mi cuchara igual, profe, porque... ...vego que mi cuchara no me va a picar. Oye, pero esto es ahí que estuve como... ¿Cómo te quito? No, profe, tranquilo, no va. Si no, lo sacamos a la orilla, profe. Mateando, ¿podemos dejarnos? ¡Dejate tu cuchara! ¡Papá, ¿por qué no prendí el motor y salimos a la orilla? Mateando, dejate tu cuchara. ¡Ahí está, mira! ¡Mira, mira, está quedando! ¡Ay, se fue! ¿Es que no levantó? ¿No, se fueron? ¡Se fue, pues se soltó! ¡Mira, mira!